Hola vlog Ok, esto es todo lo que voy a ver en mi mochila Vamos a ver, llevo Una sudadera limpia Una playera limpia Unas mallas limpias y unos compresores Para cuando termine Un cambio de calcetines por si cualquier cosa Dos buff Por si hace demasiado frío La visera Compresport Un impermeable Un rompevientos de Salomon El frontal super confiable Voy a barbares, barritas de estas Ahorita solo tengo una porque no he ido a comprar Un powerbank Otro cargador, cable para Iphone, Android Una botella de agua Pantum Plus para el regreso Y eso es lo que va a ir En esta mochila Y listo, esto es Todo lo que voy a llevar Pesa como 2 kilos No debería ser tanto problema Llevar esto aquí De ropa no voy a llevar esto Llevo una Playera térmica Una playera de algodón Y para la parte de abajo Unas mallas de compresión Y un pants de pijama Porque eso si me advirtieron Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo Frío Otra cosa que nos preocupa Es que el día de ayer En la noche llovió Aquí en León Entonces Por eso llevo el impermeable Espero que no nos agarre la lluvia Ok Vámonos a la antorcha Hoy me encantaría Estarte presentando Un video de la aventura Que fue llegar En la peregrinación de León A San Juan de los Lagos Cómo fue la aventura Con mis amigos El trayecto Todo lo que pasó en el camino El aprendizaje Historias de todas las personas Que estaban uniéndose A esta peregrinación Pero no va a ser así Al inicio del trayecto Hubo un problema Una circunstancia Fuera de nuestro control Tuve que retornarme a León Y pues bueno No vas a dar más detalles Simplemente Este año No se pudo hacer Y está bien El camino Supongo que va a seguir ahí En su lugar No lo van a quitar Ni lo van a cerrar Espero Traigo el super suéter De Darth Vader Ahora En donde nos deja Esta situación De lo de San Juan Yo lo tenía pensado Como un entrenamiento Para el ultratrail De las nubes Que es en 5 semanas De hecho Voy a poner aquí Cuantos días faltan Este Entonces Cuando tienes un reto Así En este caso Es un ultratrail De 60 kilómetros Con 3000 metros De desnivel positivo Acumulado Cada día Cuenta Sobre todo Cuando más se va acercando La fecha Cada entrenamiento Que no haces Afecta más Ahorita estoy en la etapa Del programa Que son los entrenamientos Más fuertes Entonces Es una parte Un poco delicada Y creo que en su momento Si me sentí un poco Presionado Desanimado Pero ya viéndolo Desde otra perspectiva Creo que esto Añade más emoción Al reto Ahora Cada entreno Cada salida a correr Cada día al gimnasio Cada alimentación Como parte de la dieta Es clave Debe ser A mucha conciencia Creo que ya había cometido El error De no tomar Muy en serio Este reto Desde que dieron el aviso Cuando hice la preinscripción Cuando hice la inscripción Que me autorizaron Inscribirme al evento No me había Conmesurado No había Hecho conciencia De lo grande Que es esto Que está delante de mí De lo difícil Que puede llegar a ser De lo bien preparado Que tengo que llegar Porque mi intención No es simplemente Ir y correr Y terminar Y que sea lo que Dios quiera No Mi intención es Ir Y hacer el mejor Mejor papel posible Dentro de mis posibilidades Posible dentro de mis posibilidades Bueno me entendieron Y para hacer esto No puedo Tomar las cosas Tan a la ligera Tengo que Reengancharme Reconcentrarme Como lo había hecho Durante los retos Del año pasado Creo que Después del ultra de 100 Tomé un descanso Muy grande No solo de correr También en el ritmo De los videos Se notó bastante Y ya Hay que retomar esto Hay que tomarlo Muy en serio Porque no es cualquier cosa El hecho de que haya Tenido que pasar Un proceso de preselección Para entrar a la carrera Quiere decir que No estaría sencilla De terminarla Y ya Creo que El hecho de que Por un fin de semana No haya entrenado Como lo pretendía ser Que quizá En semanas pasadas Algunos días Por otras circunstancias No pude ir al gimnasio No debería presionarme Ni estresarme tanto Creo que finalmente Hay tiempo Hay la manera De acomodar A ajustar las cosas Para que esto salga bien Recuerda que una vez Un predicador Dijo una frase La vida Es un 10% Lo que te pasa Y un 90% El cómo reaccionas a ello Y qué haces al respecto Así que De esto que sucedió Vamos a sacudir la tierra Vamos a levantarnos Vamos a planear Avanzar Y a cumplir el objetivo Debería poner algo En el fondo Fondo blanco Sí, eso es muy vacío creo Y bueno Esto va a ser todo Por el día de hoy Muchas gracias por verlo Yo sé que no es lo que esperabas Pero bueno Así pasa a veces Yo soy Fernando Muñoz Nos vemos en una próxima aventura Y recuerda No te asustes No te asustes